¿A qué le contaste, Darío? No, a mi familia. ¿A tus amigos, no? No. ¿Sabían que habías hecho casting? No, en realidad no. Fue todo medio... muy reservado. Mi vieja, sí. Ah, tenés. Sí, sí, mi vieja. Aparte, para preparar, porque... No es lo mismo que yo. La verdad, ustedes, que por ahí no tienen atrás... yo tenía que dejar todo medianamente armado como para quedarme tranquilo. Claro. Pues, un tema, no es que... por ahí... O sea, obviamente te podés ir al poco tiempo, pero también puede pasar lo otro. Claro, yo no pensé... Estés, tres. Tres, claro. Yo no pensé a lo largo, yo dije... No sé qué pasó por mi cabeza, te lo juro. Sí, sabemos. Sí, sí. O sea, yo creí que venía a entrar a dos semanas y me diga, no sé. Fue terrible y ahora estoy pensando en un montón de cosas que iba a la puta madre. Pero sí, qué bien que pensaron a lo largo del tiempo. Yo también. Imaginate que entré y había renunciado a mi laburo el día anterior. No. A aislarme. O sea, el día anterior que me tenía que aislar, me renuncié. ¿Argumentaste por qué? No, obviamente que no. Se están enterando ahora. Sí, me están ahí enterando. Tengo la pulsera del club donde... No, no, porque por ahí... Por ahí... Y antes de irme tuve que pagar todas mis deudas. Porque no se les voy a dejar a mi familia para que se preocupen por mí. Pagué tres meses de deuda. De tarjetas, de boludeces. Entonces, antes de irme ya pagué tres meses adelantado todo lo que debía. Y bueno, cosas que van quedando, cosas de la casa, cosas que hago habitualmente todos los meses. Porque lo que primero quería era entrar y que mis familias se estén ocupando por mis cosas mientras yo estoy acá. Yo me quiero entrar, pero estar todo al día. Y así fue. No tengo hijos, no tengo que andar comprando pañales ni preocupado si está enfermo o si no está enfermo. Pero sí tengo mis responsabilidades diarias, que ya están todas saldadas. Y ya pude entrar tranquilo. Si no, ni en pedo. Yo sí pensé a futuro. No sé si... Pensé en tres meses. Por eso pagué las deudas de tres meses completos. Si me voy a la semana que viene, la otra, hoy ya llego y estoy al día. Si no, también. Estoy al día. Y sí, obvio. Sí, yo me acuerdo que eso a mí me re preocupaba. Todas las cosas que tenés y que, aparte de otros, se tiene que ocupar de resolver. Claro. Es que igual yo no dije nada. Tiene que poder mover por vos. Yo dije a mi hermana, a mi vieja, que me tienen que pagar esto de tal día a tal día, esto de tal día a tal día. Por ejemplo, lo del teléfono, atrás entró Romina y dijo que ella se olvidó de pagar, tipo, la cuenta del celular, o sea, plan. Y le suspendieron el número, se le borraron todos los mensajes. Ahí yo reaccioné y, tipo, fui al comisionario y le pedí, si le pueden decir a mi madre que me pague el plan del celular, porque no quiero perder mi número. Pero mirá si tu vieja no va a pensar en eso, boluda. No, boluda, vieja, que va a pensar en eso. Igual lo mejor que te puede pasar es perder los contactos. La preocupación es eso. Sí, arrancá de cero con otro chip. Vos tenés a dos, tres, cuatro, cinco, diez personas que querés tener el contacto. Pero vos, porque no te gusta administrar en un grupo. No, bueno, pero... Yo quiero ver todos los mensajes. No, yo ni en pedo. Llego, llego, sí, olvídate. Yo, si llego, perdés mi contacto, voy a las cinco personas que quiero comunicarme, le pido el número de vuelta, ching, nuevo, arranco de nuevo mi vida. Mirá si me está preocupando por la gente que tení. Además, ahí tengo gente en el WhatsApp que ni me interesa. Pero, qué sé yo. No, yo sí. Además, tipo, yo le dije a mi mejor amiga que me vaya contando por chat todo lo que pasa y después lo leo cuando salga. Así que yo quiero leer todo eso, por eso me preocupo. Sí, dejé a mi mejor amiga a cargo de mis redes, que la tiene re clara y está manejando todo. Ella tiene mis contraseñas, todo, todo, el de WhatsApp, el correo electrónico, todo, todo, todo. ¿Y vos sos el cuento?